Solamente es Lima, porque todo se centra aquí en la capital, el Perú somos todos señores, costas, sierras, selvas, provincias, pueblos, caceríos, tanta gente que tiene tanta necesidad y todos necesitan la misma oportunidad de vida, todos necesitan tener calidad de vida y eso es lo justo, no es justo que solamente Lima sea que se solucione, no, porque los cholos, los negros, los serranos somos los mismos que los que estamos aquí en la capital y eso es lo que necesitamos, ya sea Keiko, la presidenta, ya sea el señor Castillo, por favor pensemos en un mundo que avanza, pensemos en un Perú libre, en un Perú donde hay oportunidades absolutamente para todos, no el que tenga diferente color de piel, no el que tenga el diferente religión ni línea política, de verdad es una situación muy complicada, los cambios en el país serían realmente gracias al estudio y a las oportunidades, al sacrificio y a las ganas de que el peruano quiera salir, hay algo que honestamente me preocupa, le decía el productor y me decía no, pero lo quiero decir, es alarmante, hoy el dólar está subiendo cada día más, solamente la inestabilidad de saber quién va a ganar, el dólar está subiendo, ni siquiera ya hay citas para que usted pueda sacar su visa, sacar el pasaporte, al menos aquí en la capital, cada vez es más complicado, realmente día a día se va poniendo más dura esta situación por solamente el temor de saber quién sería el próximo presidente, o sea, vivimos una situación complicada. Este rótulo del...